Vengo, vengo, vengo de tu institución, tu institución, vengo de tu institución, depúrete, que no, que no es verdad, vengo de tu institución, me has hecho la institución aquí, todo el institución, igual, ¿Qué tal me ha quedado? Me ha quedado... ¡Muy bien! A mí me lo ha hecho gratis. Ese fuerte aplauso, Santiago Anguista. Arist перепλα da Indio, na vida, vivir, 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 vivir búho, irgendwas vivir. y su momento de paso me preocupa saber si cubre por favor, mirad, ahí hay un vaso me lo pones, me voy a tirar de cabeza a él un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, no sé ya mira a ver, mira a ver usted muy fría ¿que está frío? ¿puedo? ¿puedo? que voy a hacer un chino que voy a hacer un chino Heiko Piazó Heiko Pialu Jaiiko Pialu ¿puedo? ¡Pallido! 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 Record-a ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Creo que me has equivocado más, porque el que hace el chiste soy yo.